Decime Goku, que onda con vos, por que querés mas poder? El torneo de la fuerza me valió el ojo loco, esto me supera en saiyan los piolas, le voy a demostrar quien soy Un nuevo Saiyajin, de piola Que nadie conoce loco, ese Gil, este se hace el piola loco Rompelo todo Broly, este puto aprende rapido mis movimientos loco Ya vas a ver amigo, le rompe todo Esto es mas dificil de lo que yo pense amigo, ya vas a ver este puto Vos me estas jodiendo Te voy a romper el orto Goku Una ventana de 70 cm, para ver ¡Suscríbete al canal!